Presidente, señorías, con la responsabilidad, el compromiso y el respeto habitual comparezco ante todos ustedes, por lo que no decirlo también, con la satisfacción de comparecer una vez más ante esta Cámara, este órgano legítimo representante de la voluntad del pueblo de la región de Murcia. Muchas gracias por su atención, especialmente esta tarde en la que someto a su consideración el proyecto de ley de artesanía de la región de Murcia. El proyecto de ley que surge tiene su origen en los propios artesanos. Son los que han promovido, los que han inspirado esta ley y a los que deseo fervientemente que sea de utilidad. Han sido muchos meses de recogida de sugerencias, de opiniones, de ideas, de consultas, de propuestas de mejora. Fue hace seis meses, más de seis meses, el pasado mes de julio, cuando se sometió al Consejo Asesor Regional de Artesanía. Y en su elaboración no solamente han intervenido individualmente los propios artesanos, sino que han sido muchas las asociaciones que han realizado aportaciones al texto, así como consideraciones que han sido incluidas desde las Cámaras de Comercio, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, la Federación de Municipios, también la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía Fundesarte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UTA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de la región de Murcia, ATA, así como los dictámenes preceptivos del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social de la región de Murcia. También soy consciente del esfuerzo que esta Cámara ha realizado, de la iniciativa loable de convocar a esta Cámara en comisión a representantes de distintas asociaciones de artesanos que, estoy seguro, han dado lugar a interesantes propuestas, aportaciones para enriquecer el texto con el objeto único de que responda plenamente a las necesidades del sector. Igualmente, puesto que también las conozco, las enmiendas que han hecho los distintos grupos parlamentarios a la misma, que, en su inmensa mayoría, son absolutamente razonables, son sensatas y, como digo, creo que van a dar el impulso que precisa en estos momentos el sector para garantizar el futuro. Un sector que, aunque pueda parecer modesto, señorías, no lo es. Son 2.200 empresas en las que trabajan más de 8.000 murcianas y murcianos, que tiene un volumen de negocio de 100 millones de euros anuales, lo que supone el 0.4% del PIB. Es decir, que es una aportación claramente significativa a la economía de la región de Murcia. Pero estamos hablando de un sector en el que no solamente debemos mirar a la parte económica. Es un sector que no se mide solamente por los euros que produce o por los beneficios que aporta, puesto que, junto a ello, tiene algo, tiene una serie de elementos característicos, peculiares, de idiosincrasia propia, que tienen que ver con la cultura y con la historia. Parece difícil conllevar cultura y economía, tradición e innovación, arte y técnica. Y eso, eso es precisamente la singularidad, la peculiaridad del sector artesano, que combina sabiamente elementos aparentemente antitéticos, como los que acabo de decir. Un sector, en definitiva, sobre el que las Administraciones no solamente debemos procurar su desarrollo económico como garantía de futuro, sino, al mismo tiempo, como elemento característico para la conservación de unas costumbres, de unas tradiciones que han contribuido a conformar nuestra única y privativa manera de ser, nuestro acervo cultural. Junto a ello, como les digo, este proyecto de ley también tiene una idea clara y es modernizar el sector de la artesanía a través de la innovación y del diseño. Si me lo permiten, podríamos decir que en el sector de la artesanía su origen es la tradición, pero su futuro es la innovación. Las empresas artesanas, como otras muchas de la región de Murcia, tienen su característica. Son pequeñas empresas, en muchos casos microempresas, generalmente de menos de diez trabajadores, que deben no solamente conocer las técnicas de producción, son auténticos empresarios, no solamente son artesanos, son personas que deben incorporar la gestión empresarial, las nuevas tecnologías, deben al mismo tiempo tener nociones de comercialización y, por supuesto, invertir permanentemente en la formación. Las líneas principales por las que circula, por las que transita este proyecto de ley que hoy someto a su consideración, son cuatro. Vienen determinadas por cuatro conceptos. Innovación, comunicación, comercialización y formación. En primer lugar, la mejora de la competitividad del sector artesano a través de la innovación y el diseño. En segundo lugar, la mejora de la comunicación a través de la imagen de marca de los productos artesanos. En tercer lugar, la mejora de la comercialización a través de nuevos canales de venta, de la promoción de las ventas, no solamente en la región de Murcia, sino en otras regiones de España e incluso fuera de España, en coordinación con otros sectores como el turismo o la cultura. Y, por último, la formación. La necesaria y absolutamente imprescindible formación de los artesanos. En definitiva, queremos fomentar un sector artesano que sea sostenible, social, económica y medioambientalmente y que sea reconocido por sus estándares de calidad. Fomentar dentro del sector artesano, por las nuevas tecnologías, la innovación, en un momento en que la sociedad, la información y el conocimiento, todo lo invade, puede parecer un fenómeno paradójico. Sin embargo, hemos de diferenciarnos. Hemos de entender que no todo son grandes cadenas de productos elaborados en serie, que no todo es uniformidad en nuestra sociedad, que no todo es homogeneidad, sino que la heterogeneidad, la necesidad de diferenciarse e incluso de identificarse, porque el sector artesano no solamente nos diferencia, sino que nos identifica como un pueblo concreto con unas características peculiares. Y al ser precisamente en ese ámbito donde se abre hueco el sector de la artesanía, precisamente en el sector que más, en el aspecto que más debemos incidir para potenciar este sector. Esa exclusividad, esa peculiaridad, esa diferencia, ese diseño, esa elaboración artesanal, propiamente dicha, para dar lugar a productos singulares, desde la innovación para que sea una nota diferenciada. Desde el punto de vista formal, la ley que hoy presentamos se estructura en siete capítulos, con un total de 54 artículos, dos disposiciones transitorias, otra derogatoria y dos disposiciones finales. Con esta normativa queremos adaptarnos también, el sector artesano regularizarlo de acuerdo a la normativa europea, eliminar obstáculos que se oponen a la libre circulación, así como adaptarnos a la Carta Internacional de la Artesanía. Hay que diferenciar lo que es artesanía de lo que son manualidades, que son cosas absolutamente distintas. Dentro de la ley también se establecen dos conceptos distintos, lo que es la artesanía creativa y lo que es la artesanía de la alimentación. Las principales novedades que incluye esta ley, la resumiré en cinco puntos. En primer lugar, pretende la mejora de la competitividad a través del diseño y de la innovación. Un extenso artículo, el artículo 26, un artículo muy extenso dentro de la ley, se dedica especialmente a este aspecto para mejorar la eficiencia a través de acciones que permitan compatibilizar las dimensiones y características de los talleres artesanos con los requerimientos que exige la innovación y el diseño del producto. En segundo lugar, queremos mejorar la comunicación a través de la imagen de marca de los productos artesanos. Esa marca artesanía de la región de Murcia, esa marca región de Murcia, incluida también, por qué no, dentro de esa marca que nos engloba a todos, que es la marca España. Una marca reconocida que supone para los consumidores una garantía y una mayor confianza que potenciaremos a través del etiquetado de los productos. En cuanto a ello, la ley también incluye la posibilidad novedosa de declarar determinados acontecimientos como de interés artesano regional. Me estoy refiriendo a ferias, a exposiciones o muestras que así lo soliciten y que se puedan declarar con el fin de facilitar la promoción de las mismas. En tercer lugar, la ley pretende mejorar la comercialización a través de nuevos canales de venta, de la promoción de ventas dentro y fuera de la región y de España, y de la sinergia con otros sectores. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al turismo y a la cultura. Creemos que la artesanía debe crecer junto al turismo, innovando los productos que se aproximen a preferencia, las preferencias de aquellas personas que nos visitan en nuestra región y poniéndolos al alcance del comercio de proximidad, que puedan extenderse a todo el comercio. En el sector de la cultura, en la ley establecemos la coordinación con los museos de la región de Murcia, de tal manera que promovemos la existencia de tiendas con productos artesanos en estos espacios culturales. Por supuesto, vamos a apoyar la comercialización de los productos artesanos a través de la participación en ferias, en exposiciones y en cualquier iniciativa para distribución de estos productos. Queremos potenciar los centros regionales de artesanía, así como las casas-taller que se encuentran en diversos municipios de la región. Por último, la formación de los artesanos a través de su cualificación profesional, de su vinculación con la formación profesional, con la técnica y con la empresarial de los artesanos, de manera que estos tengan también una mayor capacidad de adaptación a los cambios económicos y sociales. Junto a ello, en quinto lugar, tenemos también que desarrollar, como en otros ámbitos, la simplificación de los trámites burocráticos, de tal manera que sea una cosa tan simple como una declaración responsable por parte de los artesanos para poder iniciar su actividad o realizar las obras necesarias en los locales para su puesta en marcha. En la región de Murcia, hoy en día, contamos con un sector artesano desarrollado e importante y pretendemos, con este instrumento legislativo, incidir en políticas que revaloricen la artesanía como sector económico, pero no solamente como sector económico, como he dicho antes, sino como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, como embajadores de nuestra región. Pues hoy no podemos olvidar que cuando exportamos productos artesanos lo hacemos bajo la marca Región de Murcia, bajo la marca España. Los poderes públicos, el gobierno, esta Cámara y todas las administraciones tenemos la responsabilidad de proteger, de cuidar, de mimar la artesanía de nuestra región como un legado de nuestros antepasados, pero también como una responsabilidad hacia las futuras generaciones de murcianas y de murcianos. El profesor Jobert Zamora, el primer doctor honoris causa por la Universidad de Murcia que estudió en la propia Universidad de Murcia, en su discurso como doctor honoris causa, fue el primer, y te digo, el primer doctor honoris causa que se invistió en la universidad que había estudiado en la Universidad de Murcia, catedrático durante muchos años en la Universidad Complutense, en su discurso de investidura como doctor honoris causa, decía, precisamente vinculando el pasado, el presente, en el futuro, lo siguiente, somos tiempo, somos herederos de un pasado, pero tenemos la responsabilidad de un porvenir. Muchas gracias, señorías, muchas gracias, presidente. Gracias, señor consejero. Turno de presentación de la emenda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su portavoz el señor Fulcante. Gracias. 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 Gracias.